De mujer a mujer, he depositado mis esperanzas en una nueva sociedad, la sociedad cooperativa. Tengo una socia, Rushingama. Es viuda y sufre una discapacidad provocada por la polio. Vive con sus dos hijos y con su suegra ciega, a los que tiene que cuidar. Nuestra sociedad le permite trabajar desde casa, para así sacar adelante a su familia. Pero sobre todo, se ha ganado el respeto de los que antes la excluían. Ahora ella y miles de mujeres en la India tienen una oportunidad real de salir adelante. ¿No es eso por lo que luchamos todas?